¡Oh! 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 Quiero saber Cómo siempre resulta chico así Si yo estoy lleno de algo Quiero saber Que aquí hay un ángel que yo te he encontrado Que no tenga yo Déjame estar Tu mirada en el corazón Que yo quiero solo pasar yo Déjame estar Tu mirada en el corazón Tu mirada en el corazón Que yo quiero solo dar a mi amor Tu mirada en el corazón Tu mirada en el corazón Tu mirada en el corazón Por ti 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 Si te supieras jodas que sufrir No Por ti Quisiera amarte sin un lugar del tiempo Como quisiera que esto fuera un sueño Y esta conmigo en cada momento Pero es muy triste porque también son de no No me corto 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 No me salgo, no me da ganas por eso, porque yo quiero morar de amor, de amor.